Gracias, Presidenta. En el año 2009, la Junta de Castilla y León y los agentes sociales, a través del diálogo social, articularon el programa personal de integración-empleo, que no es una prestación, sino una ayuda en el marco de las políticas activas de empleo. Son 426 euros durante seis meses para quienes agotan el plan Prepara, entre otros colectivos. En el año 2013, los beneficiarios de dicho programa fueron 3.720 y en el año 2016 apenas 700 personas se vieron beneficiadas de este mismo programa. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León dichos datos? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Muchas gracias. Como bien ha dicho su señoría, en los peores momentos de la crisis económica pusimos en marcha medidas específicas de apoyo a las personas que perdían el empleo. En el año 2009 se puso en marcha el plan PIE y fortalecimos las líneas de apoyo a los expedientes de regulación de empleo a las personas que se beneficiaban de este hecho. ¿Qué perseguíamos con ello? Yo creo que ha sido útil, porque nos ha permitido que muchas personas que perdieron el empleo tuvieran un ingreso y nos ha permitido que muchas personas que hubieran tenido un ERE extintivo fuera un ERE suspensivo y hoy mantengan el puesto de trabajo. Durante aquella época se agotaron todos los recursos, las necesidades superaron las previsiones y tuvimos de dotar de más fondos. Hoy la situación es la inversa. Este año ha habido menos necesidades y menos demandas que las previsiones. Nos han sobrado fondos, básicamente, precisamente por la recuperación económica y por el fortalecimiento de algunas medidas de protección social, como la renta garantizada de ciudadanía. Y, por contra, tenemos necesidades muy importantes en las ayudas para el autoempleo y para la creación de puestos de trabajo. Esta es la línea. Destinar cada vez menos fondos para ayudar a quienes pierden un puesto de trabajo porque no se pierdan más puestos de trabajo y apoyar cada vez más a la creación de empleo y a aquellos emprendedores que crean puestos de trabajo. Gracias. Para un turno de réplica, el señor González Arreglero. Señor Querido, yo es que… ¿Dónde vas, manzanas? Traigo. Yo no le he preguntado por todo ese maremagnum de medidas, que las conozco. Yo le he preguntado que qué valoración hace de los datos de que en el año 2015, en el año 2016, 700 personas con respecto al año 2013. Usted habla de recuperación económica. Pues yo le daré algún dato más. Según los datos de la encuesta de población activa, en Castilla y León hay casi 90.000 hogares con todos sus miembros en paro. Recuperación económica. Aproximadamente son 40.000 los hogares en Castilla y León que no reciben absolutamente ni salario ni prestación. Recuperación económica. Tendrá que reconocer conmigo, y si no lo reconoce, señor Carriedo, considero una persona que maneja bastante bien los datos. Otra cosa es que a usted le interese o quiera reconocerlo es que en España, gracias a la reforma de las prestaciones por desempleo, se ha perdido y ha habido un descenso cualitativo y cuantitativo de las prestaciones. Los datos de hoy así lo corroboran. Yo creo que usted lo conoce exactamente igual que yo. Usted habla de que la recuperación económica llega a las familias. Yo digo que no. Si no, yo no sé usted dónde vivirá. Los agentes sociales ya se lo han dicho recientemente que es necesario ampliar los criterios de acceso a dicho programa y ampliar los plazos. Hombre, no es de recibo que en el mes de julio, solo un mes, y el mes que es que es estival precisamente, quieran instar a los posibles demandantes a que se inscriban. Yo creo que es escaso el tiempo y si verdaderamente tienen voluntad de que se inscriban o que llegue esa ayuda al mayor número de beneficiarios posible, pues amplíen los requisitos por un lado y el plazo por otro. ¿O realmente es que no tienen interés en que ese tipo de prestación llegue a los ciudadanos? Es otra pregunta que también le lanzo. ¿Cuál era la partida total presupuestada en ese concepto? ¿Cuál ha sido la ejecutada? ¿Con ese sobrante dónde ha ido, señor Carriedo? Por lo tanto, cabe también conocer, ustedes manejarán el dato, de cuál son los números potencial de beneficiarios. Porque con 700 personas, usted sabe igual que yo, que hay muchísimas más personas en Castilla y León que necesitan, desgraciadamente, de ese tipo de prestación. Por lo tanto, señor Carriedo, llamemos a las cosas por su nombre. La recuperación no ha llegado. No sé si en su casa, en la de muchos ciudadanos de Castilla y León, no ha llegado. Por lo tanto, amplíen los plazos, no pongan los requisitos tan duros y deje que la recuperación económica, o por lo menos esa prestación, llegue a las familias de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo. Y, como le dije antes, el plan PIE se pone en marcha en el año 2009 y se fortalece en las líneas de ayuda para estos seres extintivos que sean seres suspensivos. ¿Sabe usted en aquel año cuántas personas estaban afectadas en Castilla y León por expediente de regulación de empleo? 24.000. ¿Sabe cuántas este año, en lo que llamamos de año? 2.458. De 24.000 a 2.458. Comprenderá usted que nuestras líneas de apoyo a los seres para pasar de extintivos suspensivos no se agoten y, entonces, los fondos sean insuficientes. Por tanto, yo creo que esa es la línea en la que hay que trabajar. Conseguir que sean necesarios cada vez menos recursos para apoyar a las personas que pertenen el empleo y más fondos para apoyar la creación de puestos de trabajo en Castilla y León. Esto es lo que figura en este plan de empleo que hemos pactado en el marco del diálogo social. ¿Qué hacer en ese contexto? Pues yo creo que hay que hacer básicamente dos cosas. Primero, ver qué colectivos pueden ser apoyados en el futuro, que no lo están siendo hoy porque no teníamos recursos para ello. En esa línea ha ido precisamente la reforma de la renta garantizada de ciudadanía que hemos puesto en marcha este año y que hubiera hecho que algunas personas más se hubieran podido beneficiar del pie. Y ya le digo, es que este año 2006 hemos llegado por primera vez a los mayores de 55 años y hemos llegado por primera vez a los autónomos, dos colectivos que en el pasado no se pudieron ver beneficiados del pie. Y segundo, fortalecer aquellas líneas del empleo que más demanda tienen, que en este momento son algunas que en el pasado apenas tenían necesidades, que son las del autoempleo, son las de la formación para el empleo y es la de la contratación de los trabajadores a tiempo estable. Esa es la dirección y a eso estamos invitados todos, aprovechar los fondos que ahora no son necesarios para apoyar a las personas que pertenen el empleo, para ayudar que cada vez en Castilla y León se creen más puestos de trabajo. Y en esto estamos invitados todos y también su partido político. Muchas gracias.